La importancia de los mexicanos que por diferentes circunstancias han tenido que emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades porque aquí no las han encontrado. Ellos siguen siendo parte trascendental para nuestro país. Les doy un dato. Los envíos de dinero de los paisanos, principalmente de los Estados Unidos, a sus familias en México acumularon de enero a agosto del 2015 un monto de poco más de 16.577 millones de dólares, que significó una tasa anual del 6.1% de acuerdo con datos del Banco de México e informado por el economista. Desde esta percepción, la variable macroeconómica es que estas remesas han constituido una fuente importante de recursos para los hogares mexicanos receptores, principalmente para el consumo y manutención de sus familias y colateralmente de muchos mexicanos. Es por ello que independientemente de su valor en todos los sentidos, en todos, es que hoy que regresan temporalmente a a sus lugares de origen y especialmente a los nayaritas que ya están en su terruño, debemos de darles el trato que se merecen con respeto y no ver cómo saquearlos, ya sea en las carreteras, en restaurantes, en la hotelería, en zonas de playa. No, no. Son paisanos que de verdad se la parten para lograr mejores niveles de vida y además aportan importantemente a nuestro país. Oigan, con una disculpa por las calles y sus cientos o miles de baches, pero es que no han podido encontrar los fondos para repararlas. Y también por la falta de una adecuada planeación de movilidad urbana. Aquí no hay quien sepa de eso. Por favor, no se desesperen. Esto algún día tendrá que cambiar. Ah, también disculpen el cochinero de la basura. Y también lo de la falta de iluminación. Y mejor ya ni le sigo. Es lo que hay. Amigos, hermanos, traten de pasarla de lo mejor. Y saben qué? Háganse un favor. Sean felices. Eso realmente es importante. Bienvenidos. Hasta siempre. Por si fuera la última vez. Si no, nos vemos el próximo miércoles.